Bienvenidos a todos cazadores, este es mi primer video informativo de Hunt y voy a traer más videos de este estilo y al mismo tiempo gameplays recopilados de lo que son mis directos en Twitch así que pueden seguirme, dejar el enlace por ahí sé que a los que son más habituales del canal esto les puede extrañar porque es un contenido completamente diferente al que traigo habitualmente pero este juego me ha enviciado realmente mucho últimamente y lo he estado jugando un montón así que dije bueno voy a compartir el contenido de algo que realmente me gusta como siempre lo digo en el canal siempre quiero subir cosas que me gusten y que disfrute de compartirlas así que vamos a comenzar con lo que va a ser el roadmap de todo el nuevo año de Hunt y todas las cosas más importantes que vamos a recibir dentro del año 2023 y vamos con el plato gordo de entrada porque tenemos la información de que tendremos un nuevo jefe por fin dentro del juego como todos saben tenemos 4 jefes dentro del juego actualmente pero se incorporaría un quinto jefe a partir del verano del 2023 hay que tener en cuenta de que los desarrolladores obviamente siempre hablan de verano con las estaciones del norte así que esto lo estaría situando más o menos a mitad de este año 2023 posiblemente entre junio y julio pero este nuevo jefe tiene una característica muy diferente a los 4 que ya están dentro del juego y es que han mencionado de que será un jefe errante esto quiere decir de que no tendrá un lugar fijo en concreto dentro del mapa como ya todos saben todos los jefes tienen sus lugares por defecto que en todas las partidas van rotando pero digamos que tenemos un punto donde este se va a situar y donde nosotros tendremos que buscar pistas para ir a cazarlo en este caso el jefe errante lo que sería es una guía la cual va a vagar libremente por todo el mapa y vendría a cumplir la función de un cazador de cazadores esto creo que va a ser una nueva mecánica muy interesante para el juego porque al mismo tiempo vamos a tener que estar atentos a los NPC que ya tenemos que estar atentos habitualmente a los ruidos del mapa, a los otros cazadores y ahora vamos a tener que tener en cuenta de que vamos a tener un jefe errante que también nos va a estar cazando a nosotros tengo mucho hype y mucho interés por ver un gameplay ya con esto yo creo que vamos a tener muy pronto porque ya no queda nada ya quedan muy pocos meses para que este contenido llegue oficialmente así que lo más seguro es que tengamos algún directo de los desarrolladores donde nos muestren cómo funciona esta nueva mecánica porque si nos ponemos a pensar posiblemente esto ponga fin un poco a lo que es el eterno campeo que se da en algunas situaciones que algunos están cerrados en un lugar o que están escondidos en un bosque tal vez este nuevo jefe errante venga a cumplir la función de desarmar esos momentos de campeo y de ponerle un poco más de intensidad vamos a ver cómo funciona, yo creo que puede pasar cosas muy interesantes y hasta incluso puede inclinar la balanza dentro de un combate de una forma bastante inesperada por otro lado tenemos nuevos eventos confirmados y han dicho que tendremos 3 nuevos eventos durante todo lo que va a conformar este nuevo año y también acompañado con nuevas condiciones climáticas no se ha dicho más nada al respecto de todo esto pero bueno, yo creo que lo más seguro es que llegue algún evento con lluvia o tal vez con nieve, no lo sé déjenme en los comentarios qué es lo que ustedes creen que puede llegar a pasar por otro lado desde el día 1 tendremos un nuevo campo de entrenamiento realmente esto creo que es algo muy bueno para los nuevos jugadores para que puedan ir probando las armas, el aim y conocer un poco más a fondo la mecánica del juego y por último dentro de lo que conforma este año por fin tendremos un nuevo mapa tercer mapa dentro del juego que sí, dos realmente son muy pocos a pesar de que tienen sus variantes y demás creo que le va a venir bien un tercer mapa para que haya más variedad dentro del juego pero lamentablemente para este habrá que esperarse bastante porque se estima que estaría llegando a principio del 2024 que sería cuando termina el roadmap de este año de Hunt y al mismo tiempo vendría acompañado con el nuevo motor gráfico de Creme Enji el cual busca obtener una mejor gráfica y un mejor rendimiento para todas las plataformas y estas serían todas las novedades que tendríamos a grandes rasgos dentro de lo que es el año 2023 en Hunt espero les haya gustado el vídeo espero sus comentarios y si te gusta esta clase de vídeo suscríbete para más contenido